Hola, soy Paqui Sánchez del Comité Insular del Partido Comunista del Pueblo Canario y queremos manifestar toda nuestra solidaridad y apoyo a la Revolución Cubana porque a pesar de sufrir más de 60 años el bloqueo criminal de Estados Unidos es un pueblo que avanza, se desarrolla y consigue conquistas y logros sociales además de extender su mano amiga a los diferentes pueblos del mundo que necesita su ayuda porque a pesar de las maniobras, artimañas, intenciones de injerencia por parte del imperialismo el pueblo cubano sabe defenderse dignamente contra el imperialismo por todo ello y por mucho más, el 15 de noviembre estaremos en la calle alzando nuestra voz para decir, a Cuba se le respeta, viva Cuba socialista Cuba, Cuba, te canto, te quiero, te tengo y te siento en Cuba